Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. El año del 2021 fue un año difícil. Y al comenzar este nuevo año, ¿qué podemos esperar en cuanto al precio de XRP? Después de un año de idas y venidas, no parece haber ningún tipo de conclusión en el caso de la demanda de la SEC en contra de Ripple. Algunos analistas sugieren que XRP puede alcanzar un precio de $34 dólares. Al respecto, aquí les presento mi punto de vista sobre lo que podemos esperar en el 2022. Ripple sorprendentemente ha superado su carga del año pasado y ha logrado avances asombrosos. Si bien el precio de XRP logró aumentar espectacularmente en la primera mitad del 2021, la segunda mitad vio como disminuía su impulso y se secaba la volatilidad. Aún así, es probable que en el 2022 Ripple y XRP ardan y prosperen. A corto plazo, digamos entre ahora y el final del caso judicial, existe la posibilidad de que el precio se mantenga en el mismo rango en el que está ahora, el cual es de alrededor de un dólar. A medio plazo, el precio de XRP parece estar formando una tasa y ASA con su gráfico semanal. El patrón de continuación se formó después de un avance ascendente que parece una tasa o un fondo redondeado, acompañado de un rango de negociación que da como resultado el ASA. El blanco de esta configuración alcista se obtiene midiendo la distancia entre el punto más bajo de la copa hacia arriba desde el punto de ruptura. Cuando la distancia se mide desde el punto de ruptura hasta la parte inferior de la tasa, pronostica una ruptura del 94% a $3.82. Aunque la perspectiva alcista puede parecer difícil de lograr, los inversores deben tener una mente abierta. Si Ripple gana la demanda contra la SEC, existe una alta probabilidad de que el precio de XRP rompa su máximo histórico anterior de $3.31 y suba hacia los dos dígitos. Jeremy Hogan, un abogado de renombre dentro de la comunidad de XRP, ha dado una estimación sobre cuándo es probable que termine la batalla legal entre la SEC y Ripple. Cuando se le preguntó su opinión honesta sobre cuándo podría terminar el caso, para él, el mes de abril es la mejor estimación para la conclusión de la demanda. Si Ripple gana, podría servir como un viento de cola para el argumento alcista e impulsar a XRP más allá del máximo histórico de $3.32 hacia el territorio de dos dígitos. Pero, si Ripple pierde la demanda, en el mejor de los casos, perderá su terreno en los Estados Unidos y podría caer tan bajo como $0.20. Algunos analistas predicen que el precio de XRP podría alcanzar los $34 dólares en el 2022. Eso le daría una capitalización de mercado de $1.500 millones de dólares, que es una y media la capitalización del mercado actual de Bitcoin. Así que de inmediato algunos dirían que eso suena como un ridículo. Pero antes de hablar, piensen esto. Las monedas que ofrecerán el mejor rendimiento durante el 2022 son las monedas con utilidad, como las monedas del metaverso, las monedas con proyectos de NFTs, las monedas de contratos inteligentes y las monedas de liquidez. Esto se debe a la incertidumbre actual que reina en el mercado. Las 16,000 criptomonedas en el mercado, XRP es la que más utilidad tiene. Ripple tiene los fundamentos para lograr su potencial alcista, ya que realiza avances significativos en el hemisferio oriental y se establece en los países de Europa y del Medio Oriente. La adopción global de XRP jugará un papel fundamental en el precio de XRP a mediado y a largo plazo. El uso en la vida real tiene que ser el enfoque cuando se considera una inversión. En el caso de XRP hay muchos. El que es altamente relevante en el panorama actual es el de XRP como el criptoactivo ideal para cerrar las brechas entre las diversas divisas de los bancos centrales, o sea lo denominado en inglés como CBDCs. La industria de los activos digitales finalmente ha madurado hasta el punto de que las CBDCs son ahora una cuestión de cuándo y no de que si se llevarán a cabo. Las grandes empresas y las entidades financieras todavía creen en las aplicaciones directas de XRP y Ripple. Las ballenas de XRP han acumulado la asombrosa cantidad de 200 millones de monedas en los últimos tres meses. Las direcciones que tienen entre 1 millón y 10 millones de monedas ahora poseen la asombrosa cantidad de 3,310 millones de XRP. Hay muchos corredores de liquidez a pedido que se activarán en todo el mundo durante este año, incluso en los Estados Unidos. Y lo más importante es que los bancos están cambiando al sistema de mensajería de la ISO 20022. Sin embargo, el solo hecho de un cambio a la ISO 20022 no es suficiente para enviar el precio de XRP a 34 dólares, pero el camino estaría pavimentado y lista para el despegue de XRP. ¿Comenzarán los bancos a usar XRP este año para transferencias transfronterizas? De seguro que sí. ¿Pero hasta qué punto? O sea, ¿cuántos de los bancos lo harán? Nosotros realmente no lo sabemos. Pero si lo hicieran, o cuando lo hagan, XRP se desprenderá y superará a Bitcoin. El oro es una reserva de valor debido a su versatilidad en términos de caso de uso. Lo único que ha elevado el precio de Bitcoin y el mercado descifrado en general ha sido la especulación. Aun el término reserva de valor que se le ha atribuido a Bitcoin es especulativo. ¿Pero qué pasará con el precio de Bitcoin cuando se ha superado por Ethereum o cualquier otra moneda? Hay monedas entre las 10 primeras que aún solo son proyectos, sin ningún caso de uso hasta el momento. Sin embargo, la era de la especulación ha terminado y casi nadie se ha dado cuenta. No estoy diciendo que la gente ya no va a especular más. Estoy diciendo que las monedas que van a tener los mejores rendimientos en el 2022 serán las que más se utilizan. Piensen como quieran, y aunque no lo crean, pero este año del 2022 reinarán las criptomonedas con utilidad. Y si entre los bancos se empieza a darle el uso a XRP como moneda puente, entonces XRP se sentará sobre el trono de la utilidad y los gobernará a todos a un valor de 34 dólares y más. Porque hay decenas de miles de billones de dólares de utilidad en transferencias transfronterizas bancarias, donde XRP encaja perfectamente. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.